Tu cuerpo y el mío son como un volcán Tu cuerpo y el mío son como un volcán En plena erupción, si a la cama van No esperan de mucho, su entrega es total Son plenos refugios de felicidad Tu cuerpo, puente de placeres Con tus sentimientos, tu siempre me tienes Me aborda en cada caricia, robando a mi alma Lo que te conviene Tu cuerpo y el mío son como un volcán En plena erupción, si a la cama van Tu cuerpo y el mío son como un volcán En plena erupción, si a la cama van Tu cuerpo, mi vida, me tiene embrujado Hasta mis amigas de mí se alejaron Y piensan que tú me robaste todo Ya no ven la luz que existía en mis ojos Tu cuerpo, puente de placeres Con tus sentimientos, tu siempre me tienes Te abordas en cada caricia, robando a mi alma Lo que te conviene Tu cuerpo y el mío son como un volcán En plena erupción, si a la cama van Tu cuerpo y el mío son como un volcán En plena erupción, si a la cama van Tu cuerpo y el mío, mujer Por siempre Oye, vamos Rico Desde Colombia Tu cuerpo y el mío son como un volcán Tu cuerpo y el mío En plena erupción, si a la cama van Tu cuerpo y el mío Como de fruta, se parecen a un rico mancar Tu cuerpo y el mío Nos damos la mano, sin hacer preguntas Tu cuerpo Y nos miramos a los ojos, sin ninguna duda Y esto es para que lo goce Mi gente Rolvera de Cali Y el mundo entero ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!